Cuba Información En días recientes hemos tenido la reunión de las delegaciones de Cuba y Estados Unidos en Washington y los resultados han sido esperanzadores. Podemos decir que el camino hacia la reapertura de embajadas está hoy un poco más cerca. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Ha habido algunas novedades desde la última vez que se reunían las delegaciones de Cuba y Estados Unidos en este proceso que avanza hacia una futura normalización de relaciones que como han dicho los representantes de Cuba muchas veces implicaría el levantamiento del bloqueo a Cuba y otras cuestiones como por ejemplo la devolución de ese pedazo del territorio cubano robado a la soberanía de Cuba que es Guantánamo o la bahía de Guantánamo. En esta ronda de diálogo hay dos novedades con respecto a la anterior. Una que en este tiempo el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama ha anunciado hace ya unas cuantas semanas que iba a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y no se espera que las cámaras legislativas de Estados Unidos se opongan a ello en el plazo que tienen para hacerlo. Y otra cuestión que ha sido noticia en los últimos días es que finalmente el consulado de Cuba en Washington, digamos en la sección de intereses de Cuba en Washington, la oficina en la cual la emigración cubana pues tiene que hacer sus trámites para poder viajar, sacar su pasaporte, visado, etc. Por fin ya tiene un banco que ha sido, que ha recibido una autorización especial del Departamento del Tesoro que es el Stonegate Bank de Florida para poder hacer las, bueno, las transacciones, incluso los ingresos donde ingresan los emigrados cubanos pues sus pagos, etc. Durante muchos meses, durante 15 meses Cuba ha estado sin banco, es decir, ingresando el dinero y prácticamente teniéndolo en una caja fuerte. Han tratado en estas conversaciones de muchos temas, entre ellos también el tema de los derechos humanos en ambos países, hay que decirlo, y una novedad es, bueno, pues por ejemplo que la prensa cubana de Cuba, es decir, esto además lo han dicho así los grandes medios internacionales, los periodistas cubanos de Cuba por primera vez han ido a una rueda de prensa a la Casa Blanca, han estado en el briefing del vocero de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y ahí han podido incluso hacer algunas preguntas incómodas. Bueno, decir que Rosa Miriam Elizalde, una gran periodista de Cuba Debate y en su momento fue subdirectora de Juventud Rebelde, ha hecho una serie de reportajes sobre Washington, sobre Estados Unidos, sobre el propio proceso de diálogo, sobre aspectos desconocidos de la propia delegación cubana, etc. y publicaba una entrevista muy interesante, un abogado a Tom Wilder, un representante, digamos, legal de algunas personas que han sufrido prisión en la base naval de Guantánamo, de diferentes países, una persona que, bueno, a través de su bufeta de abogados ha estado luchando porque estas personas tengan al menos ciertas garantías legales y él afirma, de manera rotunda, que una de esas peticiones históricas de Cuba, que es la devolución, no de la prisión y no de la base naval, sino del territorio robado por Estados Unidos a Cuba desde principios del siglo pasado, que es potestad, es potestad del presidente de Estados Unidos, es decir, que el presidente de Estados Unidos podría devolver el territorio de Guantánamo. Por supuesto, él también afirma que sería algo absolutamente impensable, ¿no? O sea, que no pasara esa decisión, por ejemplo, por el Senado, que es la cámara que normalmente suele firmar los tratados internacionales, etc. Pero, en cualquier caso, está en su potestad. Y también hablaba, bueno, de otras cosas interesantes en relación a la prisión de Guantánamo y explicaba por qué Estados Unidos tiene una prisión alejada de cualquier garantía de derecho en esa base naval. Y, bueno, sobre eso ya hablamos un poquito más tarde. Yo la verdad que dentro del marco de estas conversaciones habría muchísimas cosas que comentar, ¿no? Tanto del tratamiento que se le está dando externamente, como los diferentes temas que se están tratando dentro de las conversaciones, ¿no? Por un lado, comentaré el hecho de que se continúe conversando y que este proceso no sea algo inmediato, sino que justamente esté demostrando un intercambio de perspectivas y no un acato directamente, que es a lo que Estados Unidos está mucho más acostumbrado, ¿no? O sea, vamos a establecer unas relaciones entre dos países, yo digo esto y tú tienes que decir sí o no, seguramente vayas a decir que sí, ¿no? En este caso, justamente, que se estén prolongando estas conversaciones, están poniendo sobre la mesa el hecho de que no es una cuestión simplemente de abrir embajadas, sino que se tratan de más de medio siglo de hostilidades que no se van a olvidar. Estamos hablando de un territorio que continúa ocupado, estamos hablando de un bloqueo económico que aún continúa y cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Y yo creo que justamente eso es una de las cosas más importantes que se pueden destacar dentro de las propias conversaciones, ¿no? El hecho de que estén existiendo y el hecho de que no sea una cosa inmediata. Algo que, por otro lado, también no deja de ser cómico, el tratamiento que se le da desde muchos medios de comunicación en donde lo que se está diciendo es que Cuba está poniendo obstáculos a las negociaciones, como que está exigiendo cosas y es como, ¿no? Pero es que si es una conversación entre iguales, los dos deben de exigir y se deben de llegar a conclusiones comunes, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy ilustrativo de cómo siempre se crea un subalterno y, bueno, ese Cuba se ha posicionado en el elemento de que tiene que obedecer a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tradicionalmente es así, ¿no? Quizás también habría que mencionar que los medios de comunicación que están hablando de esta manera y poniendo esos ejemplos son los que justamente están en países que siempre han acatado. Europa, cada vez que Estados Unidos ha hecho algo, lo ha hecho y punto. Aún así se ha vendido como una negociación y como unas relaciones bilaterales, ¿no? Aunque no es así, justamente, pues yo creo que lo que está poniendo en vista esto es que se están estableciendo relaciones entre iguales. Cuando se habla de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos en ambas costas, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante. Con el tema de Guantánamo, es que, bueno, es una reivindicación que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es una reivindicación completamente legítima desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo creo que no tendría que ser solo una reivindicación de Cuba y del territorio, sino también en términos de humanidad, ¿no? Es decir, lo que está pasando en la ocupación de ese territorio es algo que se intenta dejar completamente al margen de los derechos. Está en un limbo legal prácticamente. Todo el mundo sabe que existe y no se puede hacer nada, entre comillas lo digo, no se puede hacer nada porque yo deje de existir. Yo creo que esa presión, porque se devuelve a Guantánamo, no tiene que pasar solo por una presión de Cuba, sino que debería de contar con el respaldo de los demás países. Porque así justamente nos erigimos como defensores de los derechos humanos, pues tenemos la oportunidad de, bueno, tenemos un caso concreto en donde está ocurriendo esto, ¿no? Y yo creo que esa es una de las reivindicaciones históricas y que para que las relaciones se normalicen, obviamente va a tener que pasar por ahí, ¿no? A pesar de que Obama quiera escurrir un poco el bulto y decir que no le pertenece a él eso, ¿no? Y bueno, en general yo creo que esas serían las cosas más destacables y sobre todo, una vez más, el tratamiento que se le están dando los medios de comunicación, la verdad, es que es bastante penoso, ¿no? Porque sigue colocando a un ente, que en este caso es Estados Unidos, como el que tiene la potestad de decir, bueno, yo te quito el bloqueo, no te lo quito, abro embajadas o no, y como que soy yo el que decido todo, ¿no? Y estamos viendo que no es así y afortunadamente Cuba está poniendo las cartas sobre la mesa y va a decir, no, aquí el que va a decir también soy yo, ¿no? Tengo mi soberanía y la voy a ejercer. Quisiera hacer un hincapié sobre la complejidad del tema, ¿no? Y por eso Josefina Vidal, la representante de Cuba, dijo que habían avanzado porque se trata de unas relaciones de más de 50 años que los dos gobiernos no se hablaban cara a cara, ¿sí, no? Pero bueno, desde fuera, la gente que lo vende desde fuera, dice, por ejemplo, en el caso de la lista de Cuba, de la, ¿cómo se llama?, la estancia de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo, durante la cumbre en Panamá había alguien que preguntaba, ¿por qué Cuba daba tanta importancia a ese asunto? Y es que sin eso, las relaciones, ¿cómo se llama?, entre embajadas, la diplomática, no puede avanzar normalmente para Cuba. Eso es un caso. Y luego, la complejidad también del asunto de Guantánamo. ¿Por qué el gobierno de George Bush, el gobierno de Estados Unidos, eligió precisamente llevar al limbo legal que supone la prisión de Guantánamo a tantos detenidos? Y no lo hizo a cualquier otra prisión enclavada en otra base militar, ¿no? Porque Estados Unidos tiene muchas bases militares en el mundo y podría haber trasladado a esos prisioneros a cualquiera de ellas. El asunto es que la bahía de Guantánamo es una bahía ocupada, bueno, a principios del siglo pasado. Hay que recordar que desde 1898 hasta 1902, Cuba fue ocupada militarmente por Estados Unidos y Estados Unidos obliga a los primeros constituyentes, los que redactan la primera constitución de Cuba, precisamente a firmar, entre otras cosas, un tratado, el llamado tratado cubano-estadounidense, por el cual permitía a Estados Unidos, le daba la potestad de tener ciertas bases carboneras y navales en Cuba. Una de ellas es la base naval de Guantánamo. ¿Qué ocurre? Que en este tratado se dice algo muy contradictorio y es que, por un lado, la soberanía definitiva de ese territorio es de Cuba, pero, por otro lado, Estados Unidos tiene total jurisdicción mientras ocupe la base naval. ¿Esto qué quiere decir? Que, teóricamente, esa soberanía ficticia de Cuba, porque no la puede ejercer mientras Estados Unidos esté en esa base, esa soberanía de Cuba fue el argumento que agarró el gobierno de Estados Unidos para decir que los tribunales de la justicia norteamericana no podían intervenir y no pueden intervenir en ese territorio. Es decir, existe ese limbo legal. Esas personas no tienen acceso a los canales del derecho norteamericano y allí pueden hacer absolutamente todo lo que quieren. Bueno, esta es una persona, es un abogado que ha, siendo parte, hay que decir, del establishment, digamos, cercano a los demócratas, que ha luchado contra esta aberración. Y, bueno, es importante también que diga que está en la potestad del presidente de Estados Unidos no solamente cerrar la base, sino también devolver el territorio a Cuba. Sí, no, verdaderamente es un tema complejo, es un tema que tiene muchas miradas encima, hay mucha gente en el mundo observando lo que está ocurriendo en estas conversaciones. Y Josefina Vidal, la jefa de la declaración diplomática cubana, decía, entre otras cosas, que, bueno, que no había que alarmarse por el tiempo que estaba transcurriendo en estas conversaciones, porque decía que había muchas cosas que atar, muchos cabos que atar. Ella decía, por ejemplo, que no todo era político, que había situaciones de tema administrativo, por ejemplo, tenían que ponerse de acuerdo sobre cuántos iba a ser el número de diplomáticos que iban a estar en esas embajadas, cuál iba a ser las potestades de estas personas en estos países, y sobre todo decía que, bueno, que era muy importante que a estos diplomáticos, tanto los norteamericanos en Cuba como los cubanos en Washington, pero sobre todo los norteamericanos en Cuba, pues respetaran los tratados de la Convención de Viena, porque muchas veces los norteamericanos han tomado una serie de potestades, no solo en Cuba, sino también en otros países, sobre todo el entorno latinoamericano, donde han estado violando constantemente estos tratados. Y no se trata de traer a Cuba personal diplomático de los Estados Unidos para que estén haciendo una guerra interna al gobierno intentando desestabilizar la nación.